Chau! Es con más contenido En Cariwa City 54 record, llégate Enmontate en el carro de Drácula Jajaja Y ahora le declaro la yuca Y el que hace lo malo, lo malo le toca. Ya no siento nada en mis manos y el pecho se quiere salir porque hoy se encuentra agresivo por un dolor tan fuerte. Mi hermano ha caído y no sé la razón. Mataron un hermano mío. Ya no siento nada. Venga con candela si te quieres quemar, pero recuerda que si hiciste mal, más lo pagarás. Preparame, ponte y me falla, falla, canalla. Las cosas se dicen en la cara. Habla mucho y sé que no va a ser nam, pero no me confío ni en mi sombra. ¡Suscríbete al canal!